Música Buenas noches, somos Sport House Ben Una noche más de lives El turno de esta noche es para Eduardo Chino Rojas Gran coleccionista de venezolanos en grandes ligas Una trayectoria bastante amplia dentro del mundo del coleccionismo Saludos a las personas que se están conectando Como siempre la gente de All Basketball presente por aquí Gloria Alfonso y Joel González Saludos Bueno, muchísimas gracias Y vamos a esperar que se conecte el amigo Rojas Desde el oriente del país, desde Guanta Tony Sousa desde Portugal viéndonos por aquí El amigo Eduardo desde Ecuador también hace acto de presencia Pronto lo tendremos por aquí por Houston Vamos a tener esa grata visita por aquí Buenas noches, Bacarino Juniors, bienvenido Bueno, vamos a esperar que Eduardo se conecte Para darle entrada Esta noche vamos a conversar un poquito Sobre venezolanos que han llegado a las grandes ligas Un poquito de conocer esa gran colección Saludos Nelson Mora Allá en Valencia, Estado Carabobo Saludos por allá Bueno, ya tenemos por aquí al Chino Rojas Vamos a darle entrada por aquí Ha sido una semana bastante buena de lives El día jueves vamos a tener a Broderick Serpa El beisbólogo Lo vamos a tener por aquí Vamos a conversar un poquito de beisbol Señor Rojas, buenas noches ¿Qué tal, Joel? Buenas noches ¿Cómo estás, Pana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fino, fino, bien Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación Por estar con nosotros por aquí Compartiendo un poquito Sobre coleccionismo A las personas que están presentes No puedo hacer nada Que el señor se presentó con esa camisa Y esa gorra ¿Verdad que me disculpan? Pero bueno, ya no le voy a hacer la pregunta De qué equipo es entonces ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Bueno, Valde, bien Mira, muchas gracias por invitarme A compartir un rato con ustedes Aquí de esta fiebre Que nos une a todos en esto Esto es una fiebre Así es Sí, sí, es una fiebre Definitivamente Pero para ¿Cómo que se llama? Para que nos dé Un poquito de tiempo Esa fiebre Esa fiebre llamada Coleccionismo Es un estilo de vida Es parte de tu vida Es tu vida Es una fiebre Es una moda ¿Cómo llega eso Al mundo De Eduardo? Bueno, esa es una fiebre Que forma parte De la vida de nosotros Esto empezó A mediados de los 90 Mi papá trabajaba En Margarita Y en unas vacaciones Se apareció con dos cajas De un perdeto 22 Dos cajas No fue una Fueron dos Bueno, te podrás imaginar En ese tiempo No salía mucho Venezolano Guillén Calarraga con San Luis Eso es más o menos Lo que recuerdo No había mucho Venezolano en ese tiempo Y por ahí me fui Entonces Cuando estuviera en el Calatrava El Calatrava es un liceo Que está al final Del Paseo Colón De Puerto la Cruz Ok Y cuando venía caminando Hacia Puerto la Cruz Hacia el centro Me encuentro A los Leones del Caracas Hospedado En el Hotel Racil Y veo el autobús Leones del Caracas De los petallines Caminando por ahí Me agarró la chica Resulta que en la calle Freite De Puerto la Cruz En el centro Había una tienda Del señor Carlos Rodríguez No sé si lo conoce De Varecha Ok No, no Ahorita no Él tiene una tienda De barajita Texas se llamaba Ok Bueno Y ya lo demás Es historia Ahora Cuando tú Tienes ese Ese Encuentro Cercano Del tercer tipo Con ese autobús Lleno de marcianos Que llegaron De la luna Ya tú Eras Ya tú Eras Ya tú Eras Caraquista O Sí, sí, sí Ya, ya No, caraquista 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 muerte Todavía Caribe No jugaba aquí Ok Aquí venían Era juego de exhibición En Barcelona En el estadio En Venezuela Fui varias veces Caracas Magallanes Ok Pero con novato Pero novato Todavía Caribe No existía aquí En Puerto La Cruz No había la expansión Ok Ahora La afición Normalmente En Oriente Eso que tú dices Es importante ¿No? Antes que Llegaran Antes que llegara Caribe Era Caraquista O había Mucho caraquista Magallanero Tenemos entendido Que Tenemos entendido Que en el país Obviamente Creo que Navegantes Del Magallanes Ha tenido De pronto Mucho más Aficionados ¿No? A nivel nacional Oriente Es Magallanes Oriente Magallanes Es puro Humanada Margarita Y Puerto La Cruz Es Magallanes Pero si hay Chucaraquista Regadito por ahí Así es Así es Ahora Cuando tú Tienes ese Ese encuentro Con ese autobús Está Petaguín Estás todo esto Lo primero Que se te viene A la mente En ese momento ¿Ya tenías Algo de conocimiento En el tema De mira Inocentemente Buscar una firma Simplemente Tomarle una foto No, no, no Ni me acerqué En esa vez Ni me acerqué Seguí de largo Todavía no tenía No tenía Venezolano No tenía Barajita para firmar Solamente Lo que te comenté Las dos Las dos cajas De Uber Y en ese momento Tú sabes Que no había Muchos venezolanos Arribles Ok Luego me encuentro A la tienda Del señor Carlos En la calle Freire Al lado del Caribe Aquí De Puerto La Cruz Y es que Empiezo a comprar Poca, 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 poca Y bueno De ahí viene Esta firma Pero eso fue Ya como Una o dos Temporadas después Esta fue la primera Firma Que yo agarré Petallín Ok Otra vez Roberto Petallín Ok Sí ¿Cómo fue Y cómo Cómo fue ese momento Cómo fue ese Llegar a Petallín Bueno Fue cómico Fue cómico Y fue Me dejó una lección Llegué y le dije Petallín Fírmame ahí Y el tipo me dice Que por favor Te firme qué Yo me acudio Entonces Ok vale Mira Dame el favor Pues Disculpa Y ahí me quedó Y ahí me quedó Que por favor Disculpa Ayúdame Eso fue El Tiste Para caerle a los demás Eso me lo dijo Petallín Y que por favor Te firme Qué Y ahí me quedó Estamos Estamos hablando De cuántos Cuántos años Tenías en ese momento Tenía como 14 Por ahí Ok 12 años Así es Sí a veces Incluso Ya estando Ya estando Lo hemos comentado Muchísimos live Ya estando grande Vamos a decirlo Así a veces Uno Vamos en línea general No Como que no Como que no Es muy educado En algunas oportunidades A veces A veces te puede invadir Hasta Hasta la La ansiedad De que Ey Viste a uno Que quiere firmarlo O quieres una foto O lo que sea Y sabes Pa'lante Pues Y después Se te olvida la amabilidad Y se te olvida Aquellos chicos Andan a veces Malhumorados también Te zapatean Así es Ahora Llega esa firma Y la Ya lograste lo que quería La lanzaste por ahí Por la casa ¿Cómo empieza ese proceso De empezar a De empezar a Vamos a Vamos a llamarlo Muy general así A acumular Acumular Barajitas Porque te empiezan a llegar Esas cajas de Uperdec Con una cantidad De jugadores Que de pronto No piensas hacer nada Con ellos Porque muchos de pronto Ni los conoces tampoco Entonces Empiezas como que A llenar A llenar el cuarto A llenar la casa De barajitas Y todo esto Pero cuando Empieza Eduardo A decir No yo Espérate Vamos a tratar De buscar Caraquistas Vamos a tratar De buscar El jugador Que favorito Mío En ese momento Que jugador Te llamaba la atención Así que tú digas Bueno Viquel 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 Sin duda Y esa era una época Muy buena De los leones De Caracas En los años Cuando inicia Caribe Aquí En el 92 Viquel Vivo aquí Como 3 o 4 años Después se perdió Y no vino más Pero tuve la oportunidad De verlo aquí Varias veces Aquí en el Chico Hola Con respecto Con respecto a la broma Cuando empiezo Ya a ponerme serio Con la broma Bueno como te dije Con la tienda Del señor Carlos Empiezo a comprar Las hojas Y empiezo a comprar Sobres Pero Lo que pasa Como te dije En esa fecha No había mucho Venezolano Entonces Caigo En comprar Había sobres De Leaf De Donruth De Score Tox Estadion Club Tox Pero la La mamá De las barajitas Era un perder Esa no tiene rival Es la mejor Y no va a venir Otra igual Entonces Descubro En Mercado Libre Al Gran Cazuc Cazupo 13 A Leonardo Cazupo Cazupo Ajá Ah no Entonces bueno Ahí fue que bueno Y después Después descubrí A Jaime Santana A Gerabal Al señor Gerardo Balcuela En el sur Que por trabajo Lo conocí Fui allá a la lunchería De él allá No sé Ellos se reunieron En una lunchería Por ahí por Creo que era Bellavista Que se llamaba eso Por ahí En Maracaibo Por trabajo Me tocó conocerlo a él Señor Balbuena No sé si todavía está vivo No No sé Señor Gerardo Balbuena Gerabal Se llamaba La cuenta de él En Mercado Libre Ah Después me dediqué Y a otro nombre Gerardo Balbuena No sí sí De hecho creo que está Fuera del país En estos momentos Pero Si hubo unos lives Donde el hijo Estuvo Estuvo por allí Conectado Exacto Con nosotros Sí Es correcto Bueno Yo tuve la oportunidad Al señor Gerardo De conocerlo En Maracaibo Había unas Pequeñas reuniones Tipo Por lo menos Hace poco Cuando yo Cuando yo vivía En Maracaibo Habían unas Pequeñas reuniones Tipo sectas Satánicas Así por allá En una En una En una pizzería Muy buena Una lucería Yo fui ahí Exactamente Yo fui ahí Una vez Ahí en la lucería Ey Excelente pizza Ver Baradita Compartir Exacto De verdad que Excelente 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 Este Pero Pero bueno Ese 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 es uno De los Ese es uno De los De las cosas Precisamente Buenas Del coleccionismo La cantidad De personas Que conoces Con la cantidad De personas Que te Que te vas Relacionando Y que te van Poco a poco Ayudando A entrar En este En este Mundo Si Correcto Si mismo fue Esa es la historia Y de ahí Yo me encaminé A comprar Venezolano Solo Venezolano Venezolano Pero ya Individual Individuales Porque El sobre Es una lotería A veces Que te salís Y empecé A acumular Gringo Gringo Latino Y ahí Tengo Como dos Carpetas Y no No le No le No le No le No le No le Tengo Por allá En el Olvido Me dediqué A hacer Carpetas Puro Venezolano 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 Con firma Y pelota A eso me Dedico Trata de tener La barajita Y la pelota Ahora Eduardo Que normalmente Buscas En un O O O tu Colección Como tratas De Como tratas De armarla Tantas Piezas O tantas Firmas Por jugador Hay algunos Que hacen Una hoja De nueve La hoja De nueve Por jugador Hay algunos Que hacen solamente Una firma Por jugador Cómo 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 es ese Proceso De organización Tuyo En el Tema De Yo me Conformo Yo me Conformo Con tres 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 Por jugador Ya de ahí Para adelante Si las consigo Bueno Tú sabes que Eso se ha puesto Ahorita Los tipos Se han puesto Muy divas Entonces KL Tú le das Yo siempre le tiro Tres Yo no abuso Yo trato de no molestarlo Porque hasta a veces Con tres se molesta Entonces ya A veces me la firman A veces me quitan dos Me dan una Y ahí voy Pero yo creo que con tres Yo voy bien Tres y la pelota Ese es el Más o menos El El ritmo El ritmo Que tratas de Que tratas de llevar Ahora por allí Te preguntaba Alguien Por aquí te preguntaba Alguien Que Cuál ha sido La firma de Varejita Que más te ha emocionado Aparte de Omar Viquel 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 Porque Te voy a contar Por qué Porque Viquel Cuando Viquel vino De coach Con el Caracas Lo agarré en el Mare Mare Porque yo sé que allá arriba En el chico No lo iba No iba Es imposible Bueno Y el tipo Se ha sentado Con nosotros Ahí como dos horas Nos firmó Se comió un helado Habló Nos tomamos fotos Ese fue el día Viquel O sea Tuviste la Tuviste la dicha Y la oportunidad De conocer A ese jugador Que a ti Que Que te apasiona Que El tipo Se portó bien Ahí Estuvo tranquilo Un rato Se estaba ahí Bastante Rato Sentábamos Nosotros Ok Y recuerdas Y recuerdas Esa firma De Viquel La tienes A la mano Esa Esa firma De Viquel Que te Que te Que te cambió La vida Puedes Puedes Y ir empezando A sacar A sacar Piezas Y ahí Vamos Poco a poco Conversando Ok Line up Esa Esa Varejita Es Bueno Los modelos Line up Por si son muy bonitos Pero Esa Varejita De verdad Que es bien Se le ve la cara De chamaco Como dirían Marinero Ese fue 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 ¿Cuántas Todas Estas fueron ¿Cuántas Firmas Más o menos Tienes De 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 Tu ídolo No tengo La cantidad Exacta Creo que Llego a Diez Ok Esa 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 es muy Bonita Con ese Salto De verdad Que Excelente Y esta Es bueno Ya tú Sabes Excelente Ahora Entra Entra Al Salón De la Fama Claro Yo creo Que este Año Entra Claro Que me Disculpe Juan Vene Y Jan Rodrígue Jan Rodrígue Jan Rodrígue Jan Rodrígue Juan Va El 30 Año Así Así Ahora Tienes Tienes Un Estimado Tienes Un Estimado De Obviamente Tú coleccionas Venezolanos En Grandes Ligas ¿No? Tienes Un Estimado Más o Menos De De La Cantidad O De Jugadores Que Que Vas Que Vas Armando Los Vas Armando Por Por Vamos A decir Por Cuando Llegaron A Grandes Ligas Los Vas Armando Por Por Letra ¿Cómo Es Esa Organización ¿Cómo Es Ese Proceso De Involucrarse Desordenado 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 Eso va Para La Carpeta Desordenado Completamente No llevo Control No le sé El año No le sé Los números El pico Yo 100% No le sé La marca Y voy Acumulando Y la voy Mediendo Compro Carpetas Nuevas Y No tengo Un orden No llevo Ningún orden Y como Más o menos Intentas Ver Por ejemplo Cuando Te falta Un jugador Porque Yo te voy A decir Algo Yo Las Las que Tengo Yo empecé Tú sabes Muy Voy a Voy a Voy a Decir Empecé Muy Mauricio Bridox Empecé No La voy a Ordenar Voy a sacar Una hoja Voy aquí Desde el Número 1 Que llegó Hasta el 400 Y algo El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 O sea Llegó un momento Que dije No ¿Sabes qué? Es más fácil Para poderlos Conseguir más rápido Es más fácil Colocarlos Por letras Por la A Por la B Por la C Y ahí vamos Porque No, no Yo no Yo no Yo tengo eso Desordenado ahí Como van llegando La voy metiendo En una carpeta No, no tengo orden Imagínate los amigos dominicanos Miguel Santiago Y todos ellos 700 y algo De Grandes Ligas Que ya han llegado Por allá No, no Es otro nivel Es otro nivel Pero bueno Eso es parte Eso es parte Precisamente Del hobby ¿No? El hecho De El hecho De De tomar Tiempo De que De que puedas Estar Con esas piezas Como Como Eduardo Se siente Cuando Cuando se pone Frente a esas carpetas No me molesten No quiero ver a nadie Es un momento De relax Se lo he escuchado Se lo he escuchado A varios Tú te pones A ver Eso Yo la he visto Mil veces Y Llego un domingo En la tarde Y ando dando Vuelta por ahí Y A ver mi carpeta Otra vez Eso 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 no tiene nombre Y con respecto A la pregunta De la que ¿Cómo sé cuáles me faltan Aquí? Me la sé de memoria Aunque no me lo crean Me falta Tengo tres por ahí Que quisiera tener Galarraga Pero Galarraga firmada No No De esa de paquetito De papelito De ticket No Enzo Hernández Y una de Jeremy Que no tengo Jeremy González Ok Jeremy González Esos tres Por ahí Los tengo Y los más viejitos Que no tengo ninguno De los viejitos Si no tengo nada Ok Cuando quieras Empezar Porque sé que tienes Tu Como dices Sé que tienes Por allí Tu set De que nos Puedes empezar A enseñar piezas Y podemos ir Conversando De esas visitas De esas visitas Al estadio Cuando Cuando ya Obviamente Los Leones del Caracas Son visitantes En En Puerto La Cruz Bueno Esto es más o menos Así Lo que Lo que yo he podido Ir armando Ok Lo que trato De De tener El El display Este Todas las pelotas Normalmente Van en su Case Sí Ok Y allí Tenemos Allí tenemos Allí tenemos Más o menos De De Quienes Mira ahí Allá atrás Está Ramón Hernández Orwell Moreno Franklin Gutiérrez Eliezer Alfonso Boabreu Henderson Álvarez David Concepción Manitrillo Adrugal Cabrera Miguel Roja Andruyón Andruyón la tomé Cuando vino aquí con la Guayra Ok Enri Blanco Sandoval Esta de Sandoval Tiene una historia Sandoval viene y me dice Le pongo Una barajita Y una Y una pelota Y el tipo viene y me dice O es una cosa O es la otra Coño Pablito ¿Qué te cuesta? Un y una Pablito Un y una Pablito Es una cosa O la otra Y me quedé Y me firmó Fue la pelota Y esta Esta pelota Está bien fina Porque esta es de Caribe Campeón Firmada por todos los peloteros Ok ¿Ese qué año es? La última La última vez que fueron campeones Ese es Omar López Que está ahí en el En el En el frente La última La última vez que fueron campeones ¿Fue contra? No recuerdo Contra quién fue Contra Lara Creo que fue Ok Esta de Antonio Me gusta mucho Antonio Armas Antonio Armas Por aquí Hace poco Tuvimos la oportunidad Gracias a la gente De Big Player Tuvimos la oportunidad De firmarlo Por aquí Por Texas Excelente Y aquí Y este Bueno Ya tú sabes quién es El tuyo El muchacho de la película Como le decía Como le decía Beto Perdomo Sí Mira esta Esta también me gusta mucho Esta tiene historia La de Oscar Torres Por ahí Ya te están zamureando La de Oscar Torres ¿Viste? Por ahí está Tony diciendo Que le falta Oscar Torres Ahí está Oscar Torres Y esta me la firmó Oscar Torres En un juego En el Chico Carraquel Cuesta de Aparicio ¿Cómo fue ¿Cómo fue El firmar A Miguel Cabrera? No Miguel fue difícil Esa 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 que estás viendo ahí De Miguel Cabrera Fue un pana Me cansé De pedirle la firma Y no No la logré La consiguió un pana Allá de Maracay Ok Pero a Miguel lo tuve A Miguel lo tuve así Así Cara a cara Una y una Como Pablo Sandoval Y no me la firmé Te dijo Ni una Ni la otra Aunque sea Pablo me dijo Una u otra Pero Miguel Ni me vio Tú sabes Donde firme a Miguel En Margarita Creo que fue En un En un Honron Derby Ok Me firmó dos Pero Pero mandé un chavito Un sobrinito A mí no me firmó Así es Ahora Como Chino Como es el Como es el Ya nos dijiste Más o menos Que bueno Tres Normalmente Le llegas Con tres firmas Pero Pero normalmente La preparación Para Para un juego Para ir a un juego Como es ese proceso Agarras Tú Agarras Tú dices Bueno Hoy voy a firmar A esta cantidad O sencillamente Para adentro Todo lo que pueda Y allá vemos Cómo es la cosa Hay gente Que hay que sobornar Hay miñitos Que hay que utilizar Cómo Cómo es el proceso De firma No Ahí hay que Ingeniarse Y cuando es en el estadio Es peor Porque se pone Más difícil Pero uno tiene su manía Por lo menos Yo me llevo Diez charpi Cinco azul Y cinco negro Y Y por lo menos A veces me encuentro A A Al mafioso A A Camilo Y a veces Nos hemos ayudado A veces intercambiamos Camilo es de aquí En Puerto Rico También Ok Entonces Ahí uno se va Inventando ahí Poco a poco A veces le da A los vigilantes A veces le da A los tipos De todos A los de seguridad Bueno Cada quien Tiene su Sus tácticas Su forma De cómo hacerlo Por allí Uno se busca En el Yo me busco En el roster De la semana Quienes están Y ahí me preparo De cinco De seis Pero yo siempre Le traigo Cuando no tengo Formas Tres Ese es mi plan De ataque Siempre Tres Porque los tipos Se cargan aquí Y normalmente Funciona Normalmente Sí Las tres Las tres Van Esos tipos Se ponen Incómodos Hay personas Que le ponen Que le ponen Esto Y los tipos Bueno Te volviste loco Chau Así es Así es Ahora Por ahí te preguntan Que cómo te fue Con el simpático Kit Rodríguez Olvídalo Olvídalo Frente a frente En el bullpen A los que han ido Al chico El bullpen del chico Es Tal que tú ves A la persona El bullpen está ahí A menos de un metro Y le caigo Estaba calentando No Ni siquiera Venía caminando Hola Francisco ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Para ¿Me puedes ayudar ahí? Una le di Una Yo no afirmo Yo no afirmo Ah Y Uge ¿Dónde me de a Uge? No Uge Durvino No afirmo Tampoco ¿Sabes qué? Me pasó un show Con el Duque Hernández Cuando vino con Bravo Igual En el mismo bullpen A un metro Hola Duque ¿Cómo estás? Me dice Déjame estrecharme Hago mi bullpen Y te firmo Tenía dos El tipo Corrió Calentó Vino Pulpen En el último envío De un picheo Lanzó Y salió disparado Salió volado Allá para el dogado Quede así ¿Qué pasó? No me firmó nada No la agarré Y yo le dije ¿Viste qué le pasó? Chico Se volvió loco Salió volado Con el dogado Y no me firmó nada No la tengo No tengo el Duque Y lo tuve a un metro Así es Así es Ahora ¿Cuál ¿Cuál ha sido De las firmas Que has podido conseguir? ¿Cuál ha sido La firma más Más difícil La que te ha llevado De pronto Un poquito más De trabajo De lo normal De decir Ey La logré Gracias A lo que tuve que hacer ¿Cómo fue ese ¿Cómo fue ese Esa búsqueda De esa firma? No Bueno Mira Es que Esta broma tiene Subida y bajada Es complicado Estos tipos Son malhumorados Son impredecibles Me pasó una cuestión Con Una vez venía Bajando Freddy Galvis Con O sea Pirela Entonces Tengo cinco De Freddy Gal Galvis ya venía De su primer año Bueno O segundo año Bueno Con Filadera Y le pongo Las cinco Baraditas A Galvis Galvis Me firma Y le doy Tres A Pirela Pirela me dice Yo no firmo Y viene Galvis Que ya estaba Establecido Y me firmó Cinco Baraditas Tranquilazo Y Pirela no tenía Ni cien turnos En Grandes Ligas Todavía Y bueno Tú sabes A veces uno Quisiera tirar la toalla Calas a estos tipos Y Pero es como Yo te he escuchado Decía a veces Uno es sinvergüenza Sí Sí Así es De por sí Este Obviamente En toda la En toda la colección Siempre existe Siempre existe Algunos jugadores Que uno Los puede tener Porque es parte De una colección ¿No? Eh Pero bueno Son Son jugadores O son personas Que definitivamente No son No son simpáticas En su Por lo menos Por lo menos En ese En ese momento Que uno puede Topárselo ¿No? Porque Entendemos que Todo el mundo Tiene su Tiene su forma De pedir Depende del estado De ánimo Del jugador Depende si el jugador Ese día Eh Si es un lanzador Si va Si Si le toca el turno Y tiene que Entrar en su proceso De concentración Que Ese es su trabajo Definitivamente Como dijo Un coleccionista Por allí Eh Nosotros vamos A su sitio De trabajo Y Y a veces Hay que también Tratar a veces Entenderlos A ellos ¿No? Este Este Salvador Salvador le puse Tres y una pelota Me dio Solo una Aquí tiene Este Me firmó Este Me dio Solo una Salvador Pedro Maglio Maglio Me dio una vez Solo dos Agarré Agarré Ok Y aunque no lo creas Maglio se me ha hecho Difícil aquí Y eso que está aquí Con Caribe Se han puesto Se han puesto Rudo Mira por allí Saludos amigo Efraín Por allá Así es Ahora Esta firma Me la consiguió Ese pana Efraín Ok Por allí Por allí está Que no te vaya Moise Moise Acuña Moise Acuña Tienes Tienes un Sé que Dijiste que no Tienes un control Exacto De más o menos De lo que tienes Pero tienes un Estimado De Cuantos Jugadores Más o menos Puedes tener Firmado O más o menos Que es lo que te Falta Sí Tengo Tengo 1327 Firmes De entre Venezolanos Y gringos Que han jugado aquí Y Tengo sin firmar 800 venezolanos 820 Algo así En una caja Sin firma Ok Eso sí Ese número Sí lo tengo O sea Son barajitas De De Grandes Ligas O O No No MLB 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 Todo lo que es MLB No 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 me gustan Las nacionales No 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 hago nada nacionales Laino Laino Y Los 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 caballos Ok Así como Así como Esta Ese es el papá De los caballos Ese es el papá De los caballos El gran Woody Ese El gran Woody Woody Mira Y Y Algunos Uno que otro así Ok Robert De Laino Me gustan Esa serie De Laino Esa serie De Laino Que 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 son Negras Eh Son Son Bien Me parece Que son Una De las De las De las De las Mejores Que sacó Laino Esa Muy bonita Porque Este Este se Asemejan A las Scores Te Acuerdas Scores Ajá Más o menos Esta fue La idea Que De hecho En el 92 Yo recuerdo Mucho Una caja Una caja verde Que venía Scores 92 Que Que Eran muy Eran muy bonitas Pero de hecho Fue una de las primeras Que yo Que yo Pude Adquirir Esto 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 Era Era cómico Porque en el chico Carraquel Comprabas dos Maltas Y te regalaban Un paquetico De Entonces Te tomabas Diez Maltas En un juego Todo el mundo Tomando cerveza Todo el mundo Tomando cerveza Y usted Tomando Maltas Si En serio Tu comprabas Dos Maltas Y te daban Un paquetico Laino En el chico En serio Mira Por ahí Te preguntan Que si tienes De Phil Regan Firmas De Phil Regan No No Si me hubiese gustado Tener una de Phil Aunque sea Laino Pero no No tengo Si me hubiese gustado Tener una Laino De Phil Chino Como 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 ha sido El proceso Con la familia En este tema Del coleccionismo Obviamente Todo el mundo Concuerda Que bueno En algún punto La mayoría Se dan por vencido Y dicen Me sabe que Vamos a ayudarlo Porque Definitivamente Una casa llena Con cantidad De estas cosas Ya como que Te tienes que unir Al enemigo Pero Pero ese proceso Inicial Cuando tú Empiezas O cuando Ya empiezas A tener Muchas cosas Dentro de la casa Como es el proceso Con la familia Te apoyan Te sirven Te sirven Te sirven Te sirven De ayuda Para Para conseguir Firmas Cuando Cuando inicié Te dije Que el que Despertó la chispa En esto Fue mi papá Con las dos K Dupers 92 Que nos trajo De margarita Ahí empezó todo En lo que respecta Aquí a la casa Yo tengo Dos hijas Y mi esposa Y ellas Comparten conmigo Y No No Les gusta Que yo Pase mi tiempo En esto Y Les agrada Pues no No tengo No les perturba En nada No tengo Problemas Con eso Ellas Están de acuerdo Agarran ventajas Agarran ventajas Mira mi papá Estaba metido allá Vamos a dejarlo Ya tranquilo Nosotros vamos A hacer lo que sea Y Si Si No Saben que a veces Me da pena Ya un tipo Viejo Y tu lo que andas Pendiente Todo el tiempo Es esa baradita Pero No no Todo normal Bien Si de pana A veces me da pena Eso nos pasa Todo esto Tranquilo Y me dicen Mira con esos Piazos de muñeco Que tienes ahí Ahora con los fungos No te da pena Piazos de muñeco Chiquitico Todo feo Ahí Pero bueno Pero bueno Dejalo tranquilo Ahí Tú si puedes Tener una vela Tú si puedes Yo no puedo Tener No puedo Tener un muñeco De esos Eso no No le hace Hay Hay personas Que nos Que nos visitan Y se quedan Viendo lo que tengo Ahí en un armario Y todo el mundo queda Le llama la atención Las pelotas Las que te mostré Ahorita de los displays Llama la atención Bastante Ahora eso Normalmente Tú lo tienes En un sitio En la sala Lo tienes Tienes un cuarto Para eso Es un Hay un No lo tengo En un Un cubículo Un cubículo pequeño Ahí está todo eso Ahí donde me siento A relajarme Intocable Nadie 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 toque Eso Sí Sí Lo tengo en un cubículo Nada más que para eso Ahora De hecho tengo Ya Dame un segundo No sé si se ve Se ve ahí Ajá Sí Perfecto Urbano Lugo Víctor Davalillo De eso he armado De eso he armado Vario De eso tengo así Armado Vario La idea Deja de borrar Una pared Pero bueno Ahí vamos Ahora Cuando se cierra Cuando se cierra Una colección Cuando se cierra Un jugador Cuando se cierra Un proceso Ya Que tú dices Sabe que Ya Tengo suficiente De Víctor Davalillo Ya No necesito Más nada De Antonio Arma Ya tengo a Tony Tengo a Antonio Tengo a Marco Ya Cerrada la rueda Pero es que Es lo que te dije Que esto es una fiebre Eso nunca se va a acabar Si tú tienes la oportunidad De firmarlo Y vas a un sitio Donde lo vas a ver Y tienes la firma Esto no se cierra Pienso yo Así es Pienso yo Como dice el pan El freno Jamás dejas de firmar O cuando mueres Pues definitivamente Es una Es una Es una Puede tener siempre Pero si tú sabes Que el tipo va a estar ahí Y tienes más barajitas Tú las llevas Yo creo que no tiene No se cierra el sitio Yo no lo sé Así es Ahora ¿Cuál es esa firma Que nadie puede tocar allí? Esa firma Que no Que no se va Que no se entrega Que no se cambia Que no se vende Que esa Está ahí Y listo La de Cabrera La de Cabrera La de Cabrera Yo esperaba Yo esperaba Una respuesta Más caraquista Yo dije Ey Esta de Vigel O esta de Galarraga Que Vigel es aparte Pero es que Cabrera Es un tipo Es otro nivel Es un tipo Es el papá De los helados O de pronto Y aparte Que Lo difícil De la firma Es lo difícil Porque Vigel En cualquier momento Viene y dirige Y vuelve a agarrarlo Pero A Miguel Eso es complicado Y eso Tuviste la oportunidad Gracias a Dios De conocerlo De compartir con él Tuviste Agarraste Una cantidad Que Que tú dices Bueno Me puedo quedar Tranquilo un tiempo Con esto Hasta que lo Hasta que lo vuelva a ver Pero Pero si Definitivamente Existen jugadores Que son Que son un poco Complicados De 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 Yo no tocaría Yo tengo Tres Tres Barajitas De Cabrera Y yo no las tocaría Ya volverla a conseguir Va a ser bien difícil Y La firma Que O la pieza Que Que le pudiéramos Regalar A Que le pudiéramos Por ejemplo Regalar Si tú tuvieses La oportunidad De regalarle Una firma A Kevin Por ejemplo Ser gran amigo Tuyo Esta sería Esta barajita Me encanta Esa barajita Es muy bonita Yo la tengo Como encapsulada Porque ella viene También Ya hay un modelo Que viene como encapsulado Que es bien bonita Esa barajita Si La he visto La he visto Pero esta Esta sería La que yo le regalaría A un pana Antonio Barma Excelente Estamos tratando De traerlo Por aquí Por un live Pero bueno Estamos Estamos Intentando Estamos Estamos intentando Ver qué se puede hacer Por allí Hay Hay jugadores Que no Ni siquiera llegaron A grandes ligas Pero esta barajita Me gusta mucho Es Víctor Moreno Así es Y así hay muchos Que Por lo menos Estás pendiente Que te van a decir Que tienes Estás pendiente Que te van a decir Que tienes Tu Tienes tu tigre Tienes tu lado De los tigres Por ahí Porque ya estás Nombrando a Víctor Moreno Sacaste a No, no, no Sacaste a Miguel Cabrera Te van a Te van a Olvídate de eso Mira esta Iván El Poch Iván Rodríguez Esto fue en una serie El Caribe Aquí en Puerto La Cruz Ok Estas barajitas son muy bonitas Las Las play Sí, esas son bien bonitas El Alex González Oh, sí Este Este tipo Es tranquilo Bueno No he tenido problemas También he firmado Bastante de Guillén Ok Y para que Jan Estas son para Jan Así es Tuviste Tuviste la oportunidad De conocer a Luis Aparicio En algún momento No, no, no No, esta es la Esta la firmó Jan En el evento Que él hizo por allá En el evento En el evento En el evento Ok Ahora Chino Ese ¿Cuál es esa firma ¿Cuál es esa firma Que falta? Que El gato Que no se puede conseguir Todavía Y que estás en la búsqueda Y dice Tiene que llegar El gato El gato El gato Galarraga El gato Es la que me falta Pero voy a terminar Comprándola Pero no quiero que sea De esa de Paquete Ni en calcomanía Voy a tener que Comprársela a alguien Que realmente La haya firmado el gato Este Este tipo Me faltaba Lo regaló El señor Bacarino Que está ahí Conectado Ok Precisamente El gran Oscar Muchas gracias Bacarino A Oscar No la tenía La regaló El pana Bacarino Luis Bacarino Ok Y aquí De Barcelona También Ahora Fíjate algo Chino Eh ¿Cuál es ese jugador Que te gustaría Conocer O que si te dan La oportunidad De decir Hay un jugador Que podemos Podemos darte La oportunidad De sentarte En una mesa Y Y conversar Unos cinco minutos Con él ¿Cuál pudiera ser Ese jugador Que le pudiéramos Arrancar esa firma De puño y letra? Pero ya Ya Al que más miro Ya tuve la oportunidad De compartir con él Que fue Viquén Pero sin duda Miguel Cabrera Miguel Cabrera Ok Sería la persona A la que me gustaría Ser estar Aunque sea cinco minutos Que me firme Y confesa cualquier huevón Ahí Un momento Así es ¿Por qué Y por qué No existe en algún momento La posibilidad De que el chino Sea Sea de Caribe O el corazón Se le amplíe Un poquito más Y diga No vale Caribe No 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 Olvídate 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 Carraquita Cien por ciento Olvídate Y Yankee ¿Oíste? Por allí te pone Andrés Martínez Que este pana Abajo debe tener Una camisa De los Tigres No 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 Miguel Cabrera Olvídate Más nada De los Tigres Nada Eso es fácil Eso es fácil Lo sacamos Con una camisita Que diga Tigres Que te firmaba Por Miguel Cabrera Allí Y le decimos Mira Chino mira Con mucho cariño Para ti Para que la pongas Ya A veces que abren La puerta de la casa Y está ahí Enfrente Esa 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 No Dame quieto Carraquita Cien por ciento Mira Y Te iba a comentar algo Pero se me fue Ahorita La La vuelta Con 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 lo que estábamos Hablando De De Miguel Cabrera Existe Existen Algunas otras piezas Que tú Tengas En tu colección Que no sean Pelota Y que no sean Barajita Siempre Existe La oportunidad De pronto De De Adquirir Otra pieza Que Normalmente Tú digas Ay sabes Que un bate Tuve la oportunidad En algún momento De adquirir un bate O alguna Jersey O algo No Lo que Lo que he pensado Lo que Lo que he He estado pensando Es Empezar con la cuestión De los bate Pero es que los bate Es complicado El costo Los contactos Las firmas Es difícil Meter ese combate Pero es lo que Me gustaría Meterle Al Al Coleccionismo De los De los Bates firmados Pero Yo creo que con esto Yo me siento bien Con esto que tengo De las barajitas Y las pelotas Voy bien con eso Por allí te están hablando De David Concepción También Que Que Definitivamente Es un Es un Gran Ahí está Ese número 13 David David Muchas veces Hace una firma Bien bonito Tiene una firma Bien Bien legible Pero a veces Ve unas que están Así como medio Complicadas Medio Pero esa Está Está buena Está buena Sí Esa es la que tengo Tengo De David Además tengo Dos barajitas Ahora ¿Cómo Cómo Cómo sería Cómo se ve El chino Dentro de Dentro de Cinco años Coleccionando Acuña Junior O Gleyber Torre Bueno Esa va a haber Que Esa va a haber Que comprarla Eso va a estar Complicado Porque esos Chamos Para que jueguen Aquí Bueno Imagínate No Ya Yo creo Que Pienso Retirarme Como unos Dos Tres Años De esto Y ya Sería Comprar Comprar La firma Te vas a retirar Estás hablando Con el propio Jugador Te vas a retirar De la firma Te vas a retirar No Eso no Eso es mentira Sí Porque Oye Ya no estamos poniendo viejos Están persiguiendo Esos carajos ¿Quiénes son? Bueno Lo que pasa es que Claro Ahorita está más complicado El tema Por Bueno Por todo esto Ahorita que está pasando El tema de la pandemia Y bueno Pero También Ahorita Ha habido oportunidad De ver De ver también A muchos Muchos chamos Nuevos Que están Que bueno Como no jugaron En ligas menores Este año Están teniendo También la oportunidad De fogearse Y Ahí está Keiver Ruiz No lo vamos a poder firmar Porque está en la burbuja Ahí en el centro Una buena firma El prospecto Los doy Así es Mira Por aquí Por aquí Te pregunto Tu amigo Tu amigo Kevin Que por qué Firmas en negro Y no en azul Como la mayoría Fíjate una cosa Este Sabes que De un tiempo para acá Me dediqué solo A comprar barajitas Con fondos claros Entonces Eh Gasté plata En esos benditos Sharpies metálicos El dorado El plata El bronce Eso no sirve Entonces Dejé de comprar Barajitas Oscuras Y Y Puro fondo Puro fondo Blanco Como por ejemplo Está así Yo pienso que en negro Se ve en fin Si si claro Con el fondo blanco Lo que tu dices Es verdad Por eso es que uso Para el fondo blanco Así Le meto Sharpie negro Bueno Si tu sabes que yo Tengo un caso Por allí Con un Con un personaje Con un personaje Conocido Un tal Machi Jean Machi Ajá Que yo le di una Barajita para que me la firmara Que tiene el fondo Después en cualquier momento La voy a sacar Que yo la tengo por ahí Que tiene el fondo Claro Y Pero tenía La El uniforme Oscuro Pues de San Francisco Creo que Y le digo Y le digo Hey brother Firmamela aquí La firmó Exactamente En toda la En toda la camisa negra O sea Digo O sea Como que te dije Hey Firmala aquí En la parte negra Que en la parte blanca Se ve mejor Y no se va Pero bueno Esas son las cosas Que uno No puede controlar A veces Con los jugadores No Sencillamente Mira La firma Y cada quien Busca Sabes que Fue un inconveniente Fue un inconveniente Bien desagradable Con Odubel Herrera Le di una para ahí Tipo la firma Y le ha pasado el dedo Caramba Le digo Chamo Porque ese es eso Ese es mi sello Me dijo Yo le digo No fue mejor Me hubiese dicho mejor Que no No firme Pero no hagas eso Vale Se cagó la risa Y se fue Tenía ganas de romperla Chamo La limpie con Le quité la firma Con alcohol Le paso el dedo Así Yo no sé Esos claros Tienen el cerebro No sé Que tienen el cerebro Preferible que te digan Que Sí Sí A veces A veces Es complicado Es complicado Tenerlo Saber Pues qué es lo que van a hacer Por eso A veces Hay muchos coleccionistas Que no les gusta A menos que estén Muy seguros De firmar De pronto Una varajita costosa O algo Alguna pieza Bien Bien específica Que es preferible Que Mira Como que bueno En un show De hecho Tuvimos Ahorita que están Nombrando El amigo Bacarino Está nombrando Ahí a Richard Hidalgo Y a Café Martínez Hay algunos jugadores Que es preferible Firmarlos en un show Cuando se presentaban En el museo Del béisbol En Valencia Ahí tuvimos La oportunidad De firmar A Malavé También Es mejor Que firmen Sentaditos Tranquilos Muchos de ellos En los juegos Te firman No sabes A como Sí Y también Este Jolmer Sánchez El antiguo Carlos Sánchez También se puso Payaso un día Y Me jodió Dos barajitas Y Yo no sé Para qué hacen eso Carajo Que ni siquiera Tienen tantos turnos En grandes ligas Para ese momento No entiendo Por eso es que a veces Uno se Como que Quiere tirar la toalla Pero Pero Después te acuerdas De Viquel Como dice Y se te pasa No tú dices No bueno Pero vamos a Mira Por allí se está conectando El amigo Janberto Amigo Janberto Amigo Marcos De Maracaibo Y bueno Que ¿Cuáles son esos próximos Proyectos chinos Que vienen por allí En materia De coleccionismo Hay Hay algo En específico Que vayas a hacer Que tú digas Bueno Sabes que voy a Sí De hecho Tengo bastantes Barajitas De los últimos Sé yo Treinta Cuarenta Chamos Que han subido Eso es lo que viene Lo nuevo Trata de ubicar La firma De los jugadores Últimos En su vida Grandes Líne En eso estoy Eso es lo que sigue Solo los nuevos De hecho estoy Apertrechado ahí De bastantes Novatos Y Pero bueno Ya este año No va a ser por la pandemia Pero ya será la que viene Tengo bastantes Barajitas nuevas De novato Eso es lo que Lo que tengo en mente De aquí en adelante Ya los últimos Que han subido Ok Y de esos jugadores Anteriores Vamos a decir De los jugadores Ya retirados ¿Quién? ¿Hay algún jugador Que te falte Que tú digas Bueno Este Este es el que hay que conseguir Y no lo conseguimos Por ahí Por ninguna parte Aparte De los que te faltan Que ya nombraste César Tobar De los viejitos Me gustaría Tener una de estas Está Está fuerte ¿No? Eso es difícil Y de Enzo Hernández Pero de Enzo Hernández Si se consigue por ahí Yo he tratado de ubicar uno Ok Ok Chino Si tuviésemos Que definitivamente Ya dejar Todo Y nos quedamos Con esa De Cabrera Solamente ¿O existe Algunas otras Piezas Que Que habría que Que habría que Conformar Ese top Ese top 3 Allí Que Esta sería La 2 Cabrera Esta sería La 2 Y creo que Sería Aparicio Esa Aparicio Está muy bonita Esa pieza Aunque yo puse Una también En las historias Una roja Si Pero esa Está arriba En un display La tengo En un display Ahí arriba Si Esa está bien Bonita Ahora Eso sería Es el display Como el que Tú mostraste Ahorita Que Las tratas Que de Colocar Allí Y de Como Encapsular Las Correcto Si Y normalmente Cuántas 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 Tiene Cuántas Cuántas Puedes Colocar Allí Normalmente En ese Tipo De Display En esta Tengo En esta Que tengo Aquí atrás Tengo 30 Allí arriba Tengo Como Otra Más de 30 Y una De 12 Ok Así Así Y lleva Y lleva Algún orden Específico Eso No Las vas Colocar No Fíjate Que Hay una Que es de Pura Flair Ok Hay una Cuestión De esas Que son Las Flair Todas Son firmas Flair Hay otras Que todas Son Un Perdete Pero No Tiene Un Orden Así Hay Hay una Que son Solo De Esta Ok Hay otras Que son Solo Perder De Puro Caballo Los Holofén Y esa Cosa Y Viquel Y Miguel Cabrera Lo más Lo más Tú sabes Pues Lo más Caballo Ok Por ahí Nombre El amigo Bacarino Café Martínez Firmaba La Varejita Al Revés La mayoría De Las Firmas De La Varejita La Firma Es A Un Lado O Hacia O Hacia Una Esquina O Hacia Arriba El Firma Vertical Pero A mí Con el Café Me Fue Bien Me Firmó Tres Y Bien La Firmó Sin No La Echó a Perder Ni Nada Tengo Tres Varaditas Del Café Sí No No Café Bueno También La Experiencia No Fue Mala Con El Chino Nos Va Quedando Poco Tiempo ¿Qué De Bueno Te ha Dado El Coleccionismo Estas Grandes Amistades Estas Reuniones Allá Tienes Otros Amigos Coleccionistas Dentro De La Ciudad Que Puedes Compartir Nuevamente Con Ellos Tienes Que Trasladarte A Otros Sitios Para Hacerlo Tengo Un primo Que Está En Colombia Ahorita Que También Tiene Bastante Bastante Piezas Muy Bueno Y Camilo Fíjate Que Aquí En Barcelona Son Muy Pocos Y Ahora Que Encontré Este señor Bacarino Que No Sabía Que Se Dedicaba A Esto Y Por Casualidad Mi Hija Estudia Con Su Hija Y En fin Se Dio El Enlace Y Ahí Uno Puede Intercambiar Y Y Hablar De Esto Pero Aquí En Puerto La Cruz No No Hay Muchas Personas Con Este Obvio Hasta Donde Sé Pero Bueno Estoy Metido Como En Cinco Grupos Ahora Quien No Conozco Como Te Tratan Como Te Tratan En Los Grupos Te Si Mejor Estar Callejito Y Solo Ver Así Así Bueno Chino De Verdad Que Esperamos Que Esa Que Esa Colección Todos Los Días Siga Creciendo Saludos Por Aquí Al Coleccionista Incurable Estoy Tratando De Firmar Contrato Con Él Para Un Live Pero Me Dice Que Que Después Que Mañana Que Después Y Todavía No Me Pero Bueno Ahí Ahí Vamos Ahí Estamos Con Él De Verdad Chino Que Gracias Por Por Abrirnos La Puerta Allí De De Esa De Esa Gran Colección Son Son Unos Cuantos Años De 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 Hobby De Coleccionismo Que Que No Son Fáciles De 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 Dejar Como Tú Dices Que Dentro De Dos O Tres Años Vas 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 Empezar A Hacer Tours Despidiendo Despidiéndote Por Los Estadios De Verdad Que Es un hobby Bien Interesante Y Siempre Lo Importante Como A veces Conversamos Lo Importante Es Hacer O Coleccionar Lo Que A uno Le Guste A Veces Hay Colecciones Que Que Tienen De Pronto Mucho Sentido Pero Definitivamente De eso Es que Se Trata De Que De Que Todo El Mundo Pueda Disfrutar De Lo Que Está Haciendo Entiendes Si Claro 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 Esa es la Esa es lo Importante Tony Por allí Te dice Que Por favor No te olvides De La firma De Oscar Torres Oscar Torres No Ha aparecido Más Por Allá No Oscar Está Entre Rusia Y Estados Unidos Tiene Una Academia En Estados Unidos Con Pepito Romero Ah Ok Ok No Sabía Tony Te cambio Una De Oscar Por No Sabes Que No Tengo La De Drevy Vázquez La firma Ahí Está Pues Tony Lo Que Te Gusta A ti Un Intercambio Tony Si Y Si No Lánzale Duro Si No Dile Mira Una De Esa De Jordan Que Ese Otro Nivel Que Tengas Repetida Por Ahí Entonces El Papá De Jordan Así Es Dentro De Poco Lo Vamos A Tener Por Aquí Pero Con Con Esa Gran Conexión De Kobe Brian Que Tiene También Allí Que 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 Bastante Que Bastante Buena Esa Colección También De Kobe Brian Bueno Chino Muchísimas Gracias Brother Gracias Por Estar Siempre Pendiente Por Aquí En Los Live No No Habíamos Podido Bueno En Algún Momento Conectar Allí Pero 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 Y Lo Importante Es Que Estas Colecciones Sigan Sigan Todos Los Días Aumentando Y Sigamos Disfrutando De Este Hobby En El Momento Que No Que Definitivamente No Se Disfrute De Esto Creo Que No Tiene Mucho Sentido Hacerlo Claro Mira Nada Muchas Gracias Y Te Agradezco Haberme Invitado Y Compartir Con Toda Esta Gente Que Nos Apasiona Esta Cuestión De Las Barajitas Y Bueno Aquí Estamos Y aquí Seguimos Vamos Palante Por Allí Te Pregunto También Que Si Tiene Que Si Tiene Firmas De Johan Santana No No Tengo No Tengo No Tengo Bueno Pendiente Pues Por Ahí Pues Cuando Preguntan Si Tienes Es Porque Es Porque Es Porque Hay Que Llenar Esa Esa Colección Por Allí Algún Cambio Viene Por Ahí Algún Cambio Viene Por Ahí Estamos Aprovechando Ahorita Que Estamos En Tiempo De Cambio Se Oye En Oferta Se Oye En Oferta Así Es Bueno China De verdad Que Muchas Gracias Saludos A las Personas Que Se Conectaron Muchísimas Gracias Por Acompañarnos La Noche De Hoy El Día Jueve Vamos A Estar Hablando Un Poquito De Béisbol Vamos Estar Con Broderick Serpa El Béisbol Vamos A Tratar De Hablar Un Poquito De Béisbol Y Nuevamente Caso Boabreo Caso Omar Vizquel También Y Vamos A Tratar De 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 Saber Un Poquito Más De Eso Del Hall De La Fama Ese Top 3 Por Cierto De Los Leones Del Caracas Del Chino Quienes Serían Esos Tres Jugadores En La Historia De Los Leones Del Caracas Que El Chino Pondría 1 2 3 Disquiel Galarraga Y Antonio Ángel Fuera Boabreo No podemos Meter un cuarto Vitico Ok Ok Está bien Vitico Sacate Sacate A Boabreo Y Lo Lo Desterrate Por ahí Si 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 No Dame Una Ñapita Ahí Pues Metí A Bo 5 Así Es Ahí Está El Señor Bacarino Para Los Próximos Live Seguro Que Si Amigo Bacarino Vamos A Contactarnos Para Ver Si Podemos Con Mucho Gusto El El Señor Tiene Buenas Piezas Oíste Ese Señor Tiene Buenas Piezas Así Es Así Es Seguro Que Sí A Todas Las Personas Que Se Conectaron Muchísimas Gracias Y Bueno Nos Estaremos Conectando Nuevamente El Día Jueves Ok Gracias Buenas Noche Dale Buenas Noche Gracias A todos Que Tengan Buenas Noche Noche